Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es María José de Gimnasio de Ibaín, Cartagena. Esta tarde os vengo a enseñar unos ejercicios en la líctica para trabajar de cardio a tope. Mira, comenzamos con el básico, ¿vale? A tope, sin parar, sin parar. Después, poco a poco, vamos bajando. Esto es para aumentar la intensidad, ¿vale? Trabajamos lo que son los cuádriceps, morales y glúteos. Arriba también, contraemos fuerte la zona abdominal, ¿vale? Para trabajar el abdomen. Se activa la parte de core también, es muy importante. Venga, vamos. Otra opción también, cogemos los bastones y trabajamos. Tren superior, inferior y en general todo el cuerpo. Otra opción muy importante, a una pierna, estabilidad a tope. Otra pierna y vamos a cambiar el ejercicio. Y continuamos. Venga, chicos. Y también para incrementar la intensidad con mancuernas, ya el peso es opcional, el peso que tú quieras. Y vamos trabajando los bises y a tope. Dale que dale. Vamos ahí. También puedes hacer de manera como siguieras corriendo. Venga, os mando un saludo. Os animo, gimnasios, Viva Jim Cartagena. Os esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!